Hola amigos, aquí estamos un nuevo video, en esta ocasión voy a jugar a Granny porque hoy es navidad, pero en esta ocasión voy a jugar a Granny porque me voy a esconder el árbol de navidad, porque no me voy a equivocar. Todos visiten al canal de mi prima Sara que es kawaii pulido y visiten al canal de mi primo Leo que es Lionel González Montes o Leo Crack y visiten al canal de mi primo Pancho y Sofie y también ya quiero enseñarle a mi primo Tony como enseñarle su canal de Youtube. Bueno no los voy a dejar aburrir mucho porque ahí vamos. Así que esto es lo que convierte a la gente en monstruos, ¿cómo funciona? Inclínate un poco más y te lo mostraré. Ok amigo ya me desperté, día número uno. A ver, voy a ir abajo rápido. Creo que ya viene. Miren como quiero ver el árbol de navidad de Granny. Ay que muestro, ay mira. Se me hace que Granny me va a ver. Bueno no creo. ¿Ves amigos? Creo que la Granny no me vio. No amigos me asusto la Granny. Con gorrito de navidad ya lo mide. Granny se va a portar mal y le va a traer carbón. Yo le di carbón a la Pamela, yo le di carbón a mi mamá, yo le di carbón a mi papá y yo le di carbón a la niña. Y yo le di carbón a Paola por si no me cuidan. Ok, vamos a ver. Tengo que esconder de la Granny amigo porque tiene un gorrito de navidad. Uy, es navidad. ¿Cómo lo liberaste? ¿Qué? No. ¿Qué significa tranquilo? Uy, ahí está la Granny. ¡Eso ya lo liberé! ¡No! ¡Liberaste! Uy, ya hice ruido, ya la hice ruido. Ya la cagué, ya la cagué. Me voy a esconder, me voy a esconder. Primero tengo que sacar el... El carro al final, amigo. No quiero hacer ruido. Uy. Esa está curada. Uy, ya la miré a la Granny, amigos. Primero tengo que distraerla. ¿Qué debo hacer? No lo sé. Voy a empezar con algo como... ¿Qué tal tu día? Bien. Nada. ¿Qué es el pie? Ok, debo ser... ¡Pues! ¡No, no, 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 no! Sí, estoy atacado por el carro. ¡Tu culpa! Ya la cagué, ya la cagué, amigo. ¡Ya la cagué, ya la cagué! Estás en un lugar seguro, ¿no? Mis hermanos quieren hacerte unas preguntas. ¿Crees que una vez... No quiero bajar porque la Granny me atrapa. Muy bien. A ver... Es increíble que le pidiera un príncipe. ¿Crees que? ¡Tiene la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué y la cagué! ¡No, no, no, no! Uy, ya la... Ya hice ruido, amigos, ya hice... Ahí está la comida del pájaro... Me voy, me voy porque me va a trapa. Y amigos, ya saben, los enseñé el árbol de Navidad con luces. ¡Salgamos de aquí! ¿Cómo que hacía ruido? Uy, perdón, abuelito de Navidad. No es mi culpa que les hice. Uy, ya la miré. Ya miré a Granny. Ya la miré, ya la miré. Voy a subir, voy a subir, amigos. Iba a esconderme en el árbol de la gran y no se puede, amigos. A ver. Estoy armado y listo. ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Por qué no viene? Ahí está. No es pena pedir ayuda, ¿eh? Uy, pues se se cae. Ok, te ganamos dos minutos. El gorrito de la Navidad, la que tiene Granny en la cabeza. La parte de la escopeta de la parte de la pistola. ¿Me llevo? Ok. A ver. ¡Oh, qué pasó, Granny! Se va a desaparecer. Aparecen los teletubbies. O los teletubbies. Ay, perdónenme, amigos. Me distraje la tele mirando a las tortugas ninjas. Ok. Voy a llevarme el hielo y me llevo el martillo. Pero debo darme prisa porque la Granny me va a matar, amigos. Recuerden, pueden dejarme el buen like, suscribirse y compartir. O si no, el navideño va a seguir la Granny o el muñeco venido. Ok, amigos. Nos vemos en este video. En el próximo video. Nos vemos en el próximo video.